No, si voy a ir lo sacando si quieren un poco más. Vamos a ver cómo se prepara un tradicional sope o también conocidos aquí en esta parte de Oaxaca como Memelitas, así que vamos a ver cuál es su preparación. Ok, una pregunta, ¿cuál es la preparación de los sopes? Es un mantequita, pero al principio es como una tortilla, ¿no? Exactamente. Nada más que va como pellizcada. Ajá. ¿Para qué la pellizca? Para que detenga la mantequita, los ingredientes que lleva. Ah, ok, entiendo. Y después encima, ¿qué le pone? Su manteca, después de la manteca, el alcohol, el queso y la salsa. ¿También se le conoce como asiento o eso es diferente? Sí, bueno, el asiento sí es diferente. Es diferente el asiento, pero también se usa, ¿no? Sí, también. Ah, ok. Entonces van frijoles, ¿no? Los frijoles, exacto. Son frijoles molidos, ¿no? Sí. Sí, cualquiera. Son frijoles. Bir de enz… Y así el queso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!